¡Mi Dios! ¡Cómo me haces un daño con la chena! Este programa es una porquería, Roque. ¿Te has fijado que todos los actores son los mismos, pero con distintas pelucas? Pero si es que son los mismos actores con distintas pelucas. No, David, ya, por favor, que le hagan un programa de televisión a cualquiera. Eso sí, lo que han dicho de las obras, vamos, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Pero qué quiere hacer el bello que esté? ¿Una nueva ciudad? Esto es el acabose. Esto es el acabose. No me tampoco exageres, eh, Roque. Vamos a ver, que lo de arreglar el centro, que estaba fatal, me parece bien. Por ahí pasan los turistas, la gente de bien. La gente de bien. Pero claro, querer arreglar otros barrios con el dinero de todos me parece una canallada. Porque si te has ido a vivir a un barrio pobre, pues atente a las consecuencias. ¡Me he ido a vivir a un barrio pobre! ¿Para que luego te lo arreglen como el centro? Pues no. Pues no. Pues no, ¿qué? No sé. Oye, Roque, de verdad, a veces me parece que estoy hablando sola. Estoy en esta casa hablando y me parece que hablo para la pared. Mujer. ¿Te vas a comer esta croqueta? No. Luego todo lo de las obras que se producen, unas aglomeraciones de coches, porque claro, todo el mundo tiene derecho al coche. Todo el mundo. Y claro, ahí venga atascos, venga cosas. Oye, pues que no le vendan un coche a cualquiera. Que no le vendan un coche a cualquiera. Oye, que me voy a acostar que estoy cansadísima, porque claro, con tantas obras pues no he pegado ni ojo. A la cama. ¿Pero dónde vas? ¿A la cama? Vamos a ver, cariño. No podemos dormir los dos en la cama porque tú roncas muchísimo y es imposible. Uno en la cama y otro en el sofá. Decide. Yo... Nada. Ya lo has decidido tú en el sofá, pues en el sofá, que está mucho más cómodo y más nuevo. Ya me sacrifico yo y me voy a la cama. Dame un beso. Oye, que me voy a rezar por los pobres que viven en los barrios.